Los asesinos más monos que tengo Son mini peluchines Que son cuadraditos Se llaman kawaii kubes Con eso ya lo dicen todo Tienen todos los detallitos bordados Las patitas, las coletitas También hasta los papos La camiseta, eh Y luego tienen un poco de peso abajo Para que caigan siempre así Son como datos trucados Y tenemos aquí a Harley Quinn A Killer Croc A Deadshot A Joker A Katana Si es que se pueden apilar Y a Diablo, ¿no? A ver, a ver Ta-da Pa-dra A ver A 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 Gracias.